Vamos a hacer un palomazo, como lo decimos en el país Ah, esto está en mi disco, espero que les guste mucho Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, y no tiene sentido Ahora que no estás, ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no No hay tiempo de explicarte, ni preguntar Si te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora Aplauso para Pedro, qué bonito Qué bonito canta el actor, bien claro, espectacular Bueno, nos vamos con un pedacito de la canción de quién? De Alejandra Guzmán, una mujer con la que trabajé mucho tiempo Tú eres amigo de todos los tres Yo inicié parte de mi carrera siendo corista de Alejandra Guzmán y de Gloria Trevi Y Alejandra fue una de las primeras con las que trabajé bastante Me encanta Conocí a todas las celebrities Bueno, trabajé mucho con ellas, fueron mis inicios Venga, vamos a rockear un momento Voy deprisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Tonterías Nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendido cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Aplausos para Pedro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo!